La Poesía Callejera trata de transmitir, imprimir en las canciones la realidad de las esquinas y de los bloques. Hagan su diligencia de Miss Day para los mitos de maíz. Y esto es esquinasibloques.net, te lo dice P-O-E-T-A, el poeta callejero, esquinasibloques.net. ¡Po! De corazones con pequeños detalles, yo, yo, con pequeños detalles, yo, yo, con pequeños detalles, yo, yo, con pequeños detalles, román.